Elsa. ¿Quién no conoce a Elsa? Elsa cap***** Sí, sí, ya sé que el meme pasó de moda, pero... ¿Qué más da? Ana. ¿Quién no conoce a Ana? ¿Y por qué la tiene rosadita? La carita. Frozen. ¿Quién no ha visto a Frozen? ¡Espera! ¿Es mi idea? ¿O alguien está hablando conmigo? No, ni merga. Ay, no. Ah, mejor olvídalo. Continuemos. Ah, por cierto. ¿Qué significaba Frozen? Parece un trabajo para una Mous Ferramenta. Es cierto, Minnie. Todos digan... ¿manche tu madre? hmmm, creo que es hora de entrar a... gululoo Frozen Hace algún tiempito atrás, me dediqué a jugar algo de Frozen, uno de mis juegos favoritos. Ya que trata sobre hielo, y la aventura es de hielo. Ah, ya no encuentro fallas en su lógica. A pesar de todo lo que pasaba, apareció un lobo que pasaba. ¡Y la vas a matar, perro! Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy... Dos horas después... Me dio tanto miedillo que seguí mi camino, subí hasta el final, hasta que me topé con este arbolito, y lo meneé hacia bajillo. ¿Algunos centímetros más tarde? Hasta que al final, seguí subiendo, y llegué a la meta. Gente, hoy no me encuentro solo, me encuentro con alguien especial. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. Pero, es un secreto, no se lo digan a nadie, por favor. Pero igual, se los voy a enseñar a ustedes. En 3, 2, 1... ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ah! ¡Pero si es la Elsa! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Ok, hace aproximadamente dos años atrás, había un hit que sonaba por todas partes, era de la película de Frozen, el tema de... ¡Libre soy! Como ya ha pasado casi mucho tiempo, me decidí a bajar esta canción en formato .mp3, y quería saber si escondía algo. Pues claro, me di a la tarea de hacer lo siguiente. Abrí mi app de edición de audio, para ver si esta canción escondía algo oculto. Así que abrí mi carpeta, donde se alojaban los archivos .mp3, y moví la canción despacito, hacia el editor de audio. No creerás lo que pasó. Para que escuchen qué es la canción, le pondré play para que escuchen. Una tem... Pues ya... Puedo ocultarlo más... ¡Libre soy! Luego de eso, me fui a efectos, y lo que hice, fue dar de reversa a esta canción. A continuación, les enseñaré, y les haré escuchar, qué esconde o dice la canción. Si ustedes logran escuchar algo, aquí en la caja de comentarios me lo pueden hacer saber. Así que ya saben, puedes comentar, lo que lograste es escuchar, ahí los dejo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!